Muy buenas, bienvenidos aquí a la de edad, bienvenidos a Farming Simulator 2017. A el mapa de Baltic, sí. Vale, pues, ¿cómo estamos? A ver. Este está, este aquí aún no se puede hacer. Este, estoy haciendo el tonto con esto. He estado viendo un poquito vídeos porque yo estoy bastante perdido. Estamos haciendo balas. Y en un principio no debería. En un principio no debería. Así que... Voy a llevar esto a la... A la granja nuestra. Voy a traer... Voy a traer un carro de... Voy a dejarlo aquí. Lo seré capaz de dejarlo aquí. Y si no, si es para cargar la... La cerradora. Si es para cargar... Hostia, como gira esto. No, todo lo voy a poder. Soy muy torpillo pasto. Uff, como gira. Casi. Voy a intentar enterizar un poquito más. Casi. Voy a intentar enterizar un poquito más. Si lo llevas poco a poco, girando poco a poco. Más o menos lo metes bien. Pero como sea, es igual de torpe que yo. Al final, pues en vez de hacerlo de 2 minutos, no hace ese 10. Vale, voy a buscar el remolque. Que por cierto, no sé dónde está. Pero lo vamos a buscar de forma rápida. Este quiero. ¿Dónde está este? Vale, está aquí atrás. Está donde los... Campo las ovejas. Todo detrás. Vamos a ponerlo. La zona de las ovejas. Igual está por aquí. Sí, está ahí al frente. Está ahí. Todavía no lo hemos usado. No, este no es. Pero este no es. A ver. Igual me he equivocado. ¿Yo? No, no, es este. Es este seguro. ¿Dónde estamos? Hostia, nos hemos pasado. ¿Qué pasa aquí? Tanto nos hemos pasado. Madre mía. Qué despiste, ¿no? Como es que no lo he visto. No entiendo. Ah, está aquí. ¿Es este? Sí, este es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha enganchado. Ahí lo tenemos. Vale, vamos al campo número 4. Para allá. En vez de hacer balas, lo que voy a hacer va a ser coger la paja, que también le podemos echar, por lo que he podido ver. He mirado algún vídeo así un poco documental, por así decirlo, que me explicaban un poquito como hacerlo, porque ya sabéis que yo estoy súper turbio y lo quiero hacer bien, o sea, no quiero hacer una chapuza de cualquier manera, así vale, no. Lo quiero hacer bien, entonces me he tenido que apoyar en algún vídeo de algún youtuber que lo hace bien, porque es que lo quiero hacer bien, tío. Quiero aprender, quiero aprender a hacerlo. Y he visto que también les daba, les daba, a los cerdos les echaba de esto, paja de esta. Así que, esto es para los cerdos. Probaremos a ver si verdaderamente se puede. Porque no lo sé, tengo que probarlo. En el vídeo el chaval sí que me lo hacía. La verdad es que he aprendido bastante. Con los vídeos esos, los tutoriales. Y las balas estas de paja, pues yo no sé cómo lo voy a hacer. Ah, bueno, he puesto varios mods. Igual las puedo cargar. He puesto unos mods de unos... remolques. Así que igual las puedo echar en el remolque. 97%. Vale. Vamos a echárselo a los frutos, a ver. Frutos. Baja, está alto, pero... Y quiero preparar... Quiero preparar una zona para la comida de los animales. Pero tiene que ser una zona amplia. Los frutos están... No me sitúo, tío, todavía aquí en este lado. ¿Aquí? No, 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 no. Estará al fondo. No sé por qué no miro el milipopo. Está por aquí. Vale, la paja se la podía echar por aquí, ¿verdad? Ah, sí, 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 por aquí, por aquí, por aquí. La paja se la... Puedo echar por aquí. Aquí. No lo he echado nada, ¿no? Pero yo creo que lo han gastado nada. A ver. Yo creo que lo han gastado absolutamente nada. Entonces, quiero tener una zona donde poder ir echando la comida. Aquí tengo, aquí tengo tres. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Uno, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis huecos. Seis huecos. Vamos a echarle a las vacas. Paja. Vaya, hombre. Vaya, hombre. Que me soco. A las vacas. Que están. No sé si les puedo echar por aquí. Ah, bueno. Las vacas están ahí. Les puedo echar por aquí. Les puedo echar por aquí. ¿Veis? Está a la tope ahora mismo. De paja. La habremos llenado. ¿Ves? Baja. A tope. Salimos. Y esta paja quisiera almacenarla en algún lado. Pero tiene que ser, por ejemplo, aquí. Aquí podríamos almacenarla. Sí. Aquí estaría bien. Lo único que dejarán, porque yo creo que esto es para maquinaria. A ver, vamos a probar. ¿Cómo era esto? Sí, sí lo deja. Eso es lo que quería hacer. Y eso con un tractor y una pala lo puedo ir echando. A ver, espera. Con un tractor y una pala lo puedo ir echando. Aunque ese, me parece que eso es pequeño. Esa despensilla es pequeña. Para mi gusto. Yo creo que las balas, las balas son lo mismo, lo único que ocupan menos ellos. Esto habría que ir sembrándolo. Habría que ir sembrándolo y que vaya creciendo. Lo que pasa es que hay que recoger primero. Pero bueno, pues, si no lo pierdes. Las balas esas. Hice balas y metí la pata. Dale, dale. La verdad se ha dicho. Conza, girasol y amas. Anda, ¿qué ando? He bajado el vehículo. Venga, a ver si cogemos todo y a ver lo que hacemos. Habrá que prepararle tema de agas. Creo que puede ser girasol también. Igual nos interesa girasol. Porque girasol creo que hay que, a ver, hay que buscar alimentos que hagan a los dos. A los dos, tanto a las balas como a los cerdos. Que se le puede echar a ambos. Para utilizar el espacio. Creo que hay alimentos que podemos combinar a los dos. Venga, sí. Es por ahí, tío. Y me voy siempre para allá. No sé por qué. No sé, no sé por dónde es. No, es por abajo. Aunque yo por abajo también podía ir por aquí, ¿no? Sí, es ahí. A ver que no veo ni leches, coño. Si ya no hago de normal mal, si no veo, pues ya paga y vemos. Me voy a meter ahí bastante... Ya no me entro más. ¿En serio? Sí, sí entro más, sí. Voy adelantando poco a poco. ¿Por qué entra aquí, chaval? Brutal. Me parece que me he pasado siete pueblos. Pero bueno. Vale. Esto lo podemos dejar. Ahora hay que empezar a separar, ¿eh? ¿Tenemos algún trato libre? Este. Este está libre. Este lo vamos a usar. Vale. Para el agua, pero... Para sembrar también. La sembradora la tenemos aquí. Voy a dejar sembrando el pan por cuatro. Girasol. Mierda, girasol. Con este no puedo. Con esta sembra. Puedo con la otra. Puedo con esta. ¿Puedo con esta por un girasol? Sí, mira, ahí está. Fertilizante... No sé dónde lo tengo. A ver si lo veo. ¿Este puede ser? No. Fertilizantes son... ¿Dónde están los de fertilizante? La maquinaria. Hasta aquí. Es esto. A ver si puedo echar el fertilizante desde aquí. Desde la ventana. Sí, desde aquí sí. De la ventana se me deja. Vale. Campo cuatro. Con este costará bastante porque es pequeñito. Pero bueno. Vamos a hacerlo. Venga, va. La textura es. Campo cuatro. Trabajo. 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 Subo este. Uf, qué malo. Vale. Cabecera. 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 No me gusta. Pero bueno. Mejor. A ver. Vamos a probar el cinco. Cabecera. Estos son las vueltas que da. Las vueltas que da la cabecera. Por el cinco, cinco vueltas da. Por el seis, seis. ¿Qué más? si quieres decabecera, esto no se pasa el perímetro del campo ¿por qué no me lo saco? no se a ver en el primer punto que empezará de aquí esto es girasol bueno, pero este es el sembrador ¿de cuánto mide esta? 2,7 sembrar girasol 2,7 metros capú ay, no me entra capú 4 capú 4 vale, ahí está lo quitamos lo buscamos lo instalamos y que le de vamos a quitar las balas de paja que fallo 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 está sembrado no puede ser vale que desastre que ha pasado si yo creo que no ha sembrado nada que fallo que fallo que putada vamos a tener que comprar la de siempre no me deja con esta la sembradora siempre esta esta sí que me deja y esta siempre directamente claro es que esta esta tenemos cuando tenemos esta esta no este hay que preparar los campos los otros que putada que putada tío claro es que esta no no hacen ellos vale joder y la he llenado la he llenado de grano me cago en 10 he gastado dos mil pavos joder que asco he gastado dos mil pavos para nada en llenarla muy bien compañero y esta que esta veía seis metros y esta seis metros también pues ¿vendemos esta o qué? 38 52 ¿qué hago? ¿la vendo? sí no sí lo veo entera te va a pasar el culo ahora te va a pasar el culo bueno vamos a comprar la de siempre que esta es la mejor podemos sembrar patata azúcar remolacha azucarera y luego girasol y maíz que es lo que más nos interesará no me queda no me queda repudio habrá que vender alguna mierda más esto lo voy a vender hable esta restablecer vale voy a ver que voy a vender vamos a vender dos cabezales para que no lo sé esta pala es pequeñísima esta pala es pequeñísima esto de las patatas esto es una remolacha vale este carro no sé para que quiero este carro tan pequeñito cultivador esto también vender esto también este servirá para vender el purín ya probaremos a ver vale así voy a guardar voy a guardar porque quiero hacer la prueba de los remolques tengo un par de remolques vamos a ver si creo que autocargaban no este a ver plataformas son plataformas plataformas esta pala cuatro mil estaba con este y con este para las balas de paja plataformas no esto con el cable no ah vale mira bajé no no he bajado casetas por si me hacía falta pero bueno en principio no de momento no más adelante seguramente sí aquí no hay nada tampoco a ver si veo las plataformas no 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 esto qué es no esto no sería para que hostia sea animales no dónde están las plataformas no coño están las plataformas dos mil por camiseria dos mil dos mil dónde están las plataformas digo te He metido por lo menos dos, si ya lo acabo de meter además ahora, así de claro, a ver, me estoy volviendo loco, aquí no está, aquí tampoco, vale, si aquí no puede estar, no, contrabesos, coches, carga, no, 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 ¿qué pasa?, yo no se me han instalado B, no, 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 esta ya está interesante, 5.000, 4.500, no, 11.000, L538, esta, esta la carga, 43.56, esta también, cogeremos lógicamente la que más fuerza tiene, esta puede con este, hostia, ¿dónde están las plataformas?, ah, hostia, ¿esto ves?, pero estas no son, estas ya las tenía, tecnología de empacado, si no, pues probaremos de esas, estoy probando donde no, donde no, donde no va a haber seguro, cargadora, cubas de puré, joder, tío, que asco andar así, me da un asco que te cagas, pues, yo, creo que no se ha cargado bien eso, eh, boquetes, no sé, tío, estoy flipando, tengo que andar, tengo que andar, tiene que haber salido ya, aquí ya no van a estar, coño, estúpidos, si no dudas, si no dudas, joder, tío, que puta mierda, andar así, eh, es que no sé, para que viro plataformas y los cambios, no están, no me acuerdo de la marca, bueno, da igual, vamos a, vamos a por la sembladura, que no sé exactamente dónde está, no, está aquí, aquí está, no me la has puesto, no me la has puesto, esta me equivoco siempre, tío, para ahogarla, ahora, bueno, vamos a gastar otros, otros tantos, otros dos mil, un exemple, deslizando. Venga, llevamos treinta y cinco minutos de vídeo, y no hemos hecho nada prácticamente nada vale voy a cambiarle a girasol para alimentar a los putos girasol vale campo 4 este lo eliminamos campo 4 6 metros de de pala vale, si, me mola es como, más o menos como siempre vale, pues vamos a guardar campo 4 a ver sembrar campo 4 6 6 metros 6 metros 6 metros 6 metros 6 metros le he dado si empezará de aquí vamos a quitarle los puntos esos todo el recorrido para que veáis todo el recorrido el recorrido sería este hostia, le he quitado las balas otra vez que desastre le he quitado otra vez la bala de paja como voy a ser tan patoso vale, tengo que comprar un revolqué voy a guardar ya lo siento ya lo siento estoy mareando bastante vale, tenemos 10 balas 10 balas yo creo que estos son 12 vale, 42 mil pavos donde era el otro no me acuerdo donde era ah, el otro era aquí voy a comprar este bueno, no lo vamos a dejar 37 minutos vamos a hacerlo bien venga, os mando un saludo espero que os haya gustado espero no haberos mareado mucho y en el siguiente capítulo nos vemos adiós